Estimados alumnos bienvenidos a la tutoría temática de introducción a la economía mi nombre es Albany Camacho y en esta ocasión vamos a compartir algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a conocer un poco más sobre qué entendemos por economía como ustedes ya saben mi correo electrónico es m albany arroba utpl.edu.es cualquier comentario cualquier duda cualquier sugerencia que ustedes tengan pueden hacérmela conocer mediante este correo electrónico así que es vamos a dar paso a los primeros conceptos dentro de economía qué es la economía que entendemos nosotros por economía economía es una palabra que últimamente lo estamos utilizando en todo momento en todo lugar ustedes han oído hablar de lo que es la situación económica pero vamos a ir empezando porque es economía que entendemos por economía decimos que la economía es una ciencia social que busca la mejor administración de los recursos para satisfacer las necesidades del individuo si decimos que la economía es una ciencia social tenemos que tener presente que esta ciencia se ocupa principalmente del hombre de buscar que el hombre se sienta satisfecho de buscar las mejores maneras los mejores medios para que el hombre pueda satisfacer sus necesidades dice que se encarga de la administración de los recursos como ustedes conocen los recursos en la sociedad son escasos no son abundantes entonces cuál es la función de la economía desde este punto de vista es buscar la mejor distribución de estos recursos para que para satisfacer nuestras necesidades de ahí que el objeto de la economía va a ser la producción de los bienes y servicios para ponerlos a disposición del hombre desde que nace hasta que muere el hombre se desarrolla en una sociedad y en esta sociedad necesita desenvolverse necesita satisfacer sus necesidades de ahí entonces que el sujeto de la economía va a ser el hombre tanto como productor como consumidor si el hombre se encarga de producir todos estos bienes y servicios a la economía se le presentan tres graves problemas y tres grandes preguntas que debe responder estas son que producir como producir y para quien producir que producir es decir que bienes y que servicios se van a encargar de producir las empresas para satisfacer estas necesidades que tenemos nosotros que empresa va a producir un determinado bien en mayor cantidad y que bien lo va a hacer en menor cantidad que bien es el que que bien es el que demandamos mayor consumo y cuáles son aquellos bienes en los que no tenemos mayor consumo como producir en todos no nos dedicamos a una sola actividad todas las personas estamos distribuidas geográficamente y regionalmente y se producen determinados bienes de acuerdo a los sectores económicos de la economía como ustedes saben hay un sector primario secundario y terciario de acuerdo a estos sectores económicos son aquellos bienes que se van a producir cada sector económico cumple una función específica y produce determinados bienes y para quien producir para quien producir muy fácil para todos nosotros pero todos no tenemos la misma capacidad para adquirir esos bienes pueden ser por ejemplo que ustedes adquieran una cierta cantidad de bienes y puede ser que yo pueda adquirir otra cantidad de bienes entonces la economía de acuerdo a la renta que nosotros percibimos nos va a permitir nosotros adquirir determinados bienes de acuerdo a nuestra capacidad de ingreso de acuerdo a ello vamos a ver que existen diferentes clases de bienes por ejemplo según la escasez existen bienes libres y bienes económicos que puede ser un bien libre aquel que lo encontramos en la naturaleza a nuestra libre disposición por ejemplo la luz solar el agua de los ríos la lluvia y un bien económico por ejemplo un carro una casa de acuerdo a la función económica tenemos bienes de consumo y bienes de capital un terreno puede ser un bien de capital un bien de consumo puede ser por ejemplo las frutas que nosotros consumimos según el grado determinación pueden ser bienes intermedios y bienes finales como su nombre mismo lo dice intermedios son aquellos que se están directamente relacionados con el proceso productivo de un determinado bien por ejemplo para la producción del pan que puede ser un bien intermedio puede ser la leche puede ser la harina y un bien final vendría a ser ya el pan en sí de acuerdo a la velocidad de rotación en la producción de acuerdo a ello pueden ser un capital fijo y un capital circulante capital circulante se entiende a que el capital que entra y sale de una empresa es decir aquel que se moviliza en la compra y venta de productos y capital fijo al contrario es el capital que se mantiene en las empresas por ejemplo puede ser el terreno las maquinarias que poseen en esta empresa los edificios eso es capital fijo otro tipo de bienes es de acuerdo al ámbito de uso pueden ser privados y públicos un bien público por ejemplo la luz eléctrica y un bien privado por ejemplo un servicio de seguridad que tengamos en nuestra casa de acuerdo a la relación con el ingreso pueden ser bienes de demanda normal bienes de primera necesidad bienes de lujo y bienes de demanda inferior por ejemplo un bien de demanda normal puede ser tal vez si nosotros queremos hacer algún paseo una vez al año dos veces al año un bien de primera necesidad por ejemplo un bien de consumo por ejemplo el arroz puede ser un bien de primera necesidad un bien de lujo las joyas los automóviles últimos modelos y un bien de demanda inferior por ejemplo aquel bien que nosotros no lo consumimos a diario que no está a nuestro interés comprarlo diariamente de acuerdo los bienes también se pueden clasificar de acuerdo a las relaciones mutuas entre ellos por ejemplo complementarios y sustitutos por ejemplo un bien complementario si nosotros nos gusta consumir polio pero estamos cansados del mismo podemos sustituirlo por otro bien similar por ejemplo puede ser por pescado un bien complementario por ejemplo puede ser de una camisa que yo tengo un bien complementario pueden ser los botones de esa camisa de acuerdo a las relaciones mutuas entre las de acuerdo a la prioridad asignada por el estado bienes meritorios y no meritorios aquellos a las que el estado les ha asignado una facultad para que puedan ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra situación por ejemplo cuando el ejemplo del gas tenemos un subsidio al gas bueno lo teníamos anteriormente entonces son bienes meritorios y de acuerdo a la relación con el comercio internacional que son bienes transables y no transables por ejemplo transables por ejemplo el banano las flores el camarón todos aquellos bienes que nosotros exportamos hacia otros países y no transables por ejemplo como aquellos bienes de como edificios o maquinarios que son bienes aquellos que no se comercializa de acuerdo a toda esta clasificación de los bienes nos da lugar a lo que es el movimiento en el circuito económico existen básicamente tres agentes económicos a través de los cuales se genera todo el movimiento y toda la producción y consumo de los bienes y servicios estos sectores económicos principales son las familias el gobierno y las empresas que es lo que hacen las empresas a través de su mano de obra a través de sus materias primas generan bienes y servicios que los ponen a disposición de todas las familias a través del mercado de factores este mercado de factores están integrado por los factores productivos como son tierra trabajo y capital las familias a través del dinero a través de lo que nosotros consumimos les damos a las empresas un capital para que ellas puedan seguir produciendo a través de un mercado de bienes y servicios es decir a través de los gastos que nosotros hacemos en estos bienes y servicios y los gobiernos que son aquellos que se encargan de regular esta actividad empresarial juntamente con las familias por eso los gobiernos son aquellos que fijan los subsidios y los impuestos a determinados bienes y servicios es decir todo esto es un conjunto un circuito económico que se a través del cual nosotros vamos a ver qué bienes y servicios nos van a servir para nuestra mayor utilidad es por eso que debemos distinguir bien cuál es la clasificación que existe de todos los bienes económicos que tenemos a nuestra disposición valiéndonos de la clasificación de los mismos de acuerdo a las diversas características que cada uno de ellos tiene